Realmente estamos contentos junto al Procurador General de inaugurar una nueva sede más ampliada con todas las peticiones que nos había hecho la Procuración para lograr que tengamos un lugar adecuado para la asistencia a las mujeres que sufren violencia de género. Realmente el municipio de Tigre ha trabajado durante muchos años en esta política, creciendo en su oferta en materia de construcción en edilicias, hacía descentralizando, haciendo fiscalías especializadas y seguramente falta mucho más para que vivamos en una sociedad de iguales, una sociedad en donde el hombre y la mujer tengan los mismos derechos y cese el tema de la violencia, que es un flagelo que viven muchas argentinas. Hoy estamos celebrando un día muy especial, nosotros estamos propiciando desde el inicio de la gestión trabajar en forma conjunta con los municipios que son quienes tienen la preocupación territorial más cercana. Este es un ejemplo que nos está dando el municipio de Tigre, con el trabajo conjunto con nuestro Ministerio Público Provincial y que el Estado es uno solo en el combate contra el delito y que solo vamos a poder vencer el delito y mejorar las condiciones de seguridad, si entendemos todos los bonaerenses que el Estado es uno y que la sociedad debe estar codo a codo con nosotros en la lucha contra los delitos. Nosotros lo que queremos es que la víctima se empodere, se empodere y creo que ese empoderamiento lo tiene que dar la fiscalía, de qué manera que las víctimas se sientan apoyadas por el fiscal con una sencilla misión, que es escuchar. El Estado tiene que ser el límite entre el hombre violento y la mujer víctima de violencia de género. Esos son los objetivos que nos propusimos nosotros para este trabajo. El 60% de las personas que fueron condenadas o denunciadas no vuelven a hacer agresión y eso habla de un trabajo que tiene que ver con la prevención, que tiene que ver con la visibilización que le damos a este problema de la violencia de género y obviamente que tenemos que seguir trabajando. Hay cuestiones que todavía nos surgen, las mujeres no se animan, hemos bajado la edad de denuncia de las mujeres en materia de violencia de género. Son indicadores que nos muestran que vamos por un buen camino, pero que falta mucho por hacer.